Quiero agradecerle a Carlos Luna el hecho de que podamos estar acá transmitiendo con el uso de la palabra disenso y consenso. Digo, hay que enmarcar esta propuesta en tiempos donde es más fácil pelearnos que coincidir y donde la palabra y el consenso están ausentes. Entonces creo que hay que rescatar eso y eso cierra un poco cuáles son las diferencias. Para que se den una idea, y en aquellos años 93 cuando se votó en el Congreso, teníamos que hablarnos por teléfono fijo y Cacho Luna seguramente en ese entonces para ubicarme a mí tenía que mandarme a decir con algún amigo tres, cuatro días antes para poder juntarnos y estábamos muy lejos. Estábamos lejos del contacto pero cerca en el diálogo. Hoy estamos muy conectados pero muy alejados con respecto al consenso. Entonces eso ha variado. En ese entonces teníamos partidos políticos fuertes y hoy ni siquiera tenemos políticos fuertes. Hemos destruido los consensos, los partidos políticos están ausentes a pesar de que tenemos una mejor comunicación que no sirve para el consenso y el diálogo sino para la agresión. Entonces me parece que dentro de eso, esta iniciativa que en realidad me parece que hay que dejarla a las generaciones más jóvenes para explicar para qué sirve la Constitución, cuál es la utilidad en el marco de los consensos y no de los disensos. Me parece que en ese sentido yo lo tomo así. Yo vengo de otro partido, un partido que reclamo que no es el mismo al que yo milité en esos años, que le está faltando mucho contenido pero bueno, no es mi partido. Es la sociedad que está en crisis y me parece que esa iniciativa que tiene Carlos Luna de aportar es sobre todo mirando a las nuevas generaciones para que sepan de qué se trata la Constitución. no de qué se trató la vieja reforma sino hoy en día para qué sirve si nos une, si vale la pena seguir apegados a ella.